Con el desfile de las tropas comenzó en la región militar Granma el acto de inicio del año de preparación para la defensa 2023. Este periodo representará un mayor compromiso para los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en este territorio. Materializamos hoy más que nunca como parte de la guerra de todo el pueblo, lo expresado por nuestro comandante en jefe, si nos imponen la guerra, cada fuerza, cada arma, cada estrategia, cada táctica tendrá su antítesis surgida de la inteligencia y la conciencia inagotable de los que luchan por una causa justa. Allí fueron ascendidos al grado de teniente de la reserva varios cadetes. Además fueron condecorados con la distinción servicio distinguido y destacado en la preparación para la defensa, combatientes y trabajadores civiles como reconocimiento a la labor notable y cumplimiento de las misiones encomendadas. La región militar Granma recibió el reconocimiento del Ejército Oriental por los resultados alcanzados en el año de preparación para la defensa 2022. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.